señores los yankees buscan un cambio por Gary Sánchez, señores un fuerte abrazo, reciban de parte de nuestra les invitamos a suscribirse a nuestro canal y suscriban con sus videos, dejar sus comentarios y darle like por favor así es señores los yankees de rullos vieron finalizada de manera apreturada, apresurada, mejor dicho prematura en su temporada una vez más al caer eliminados en la sede divisional de batalla americana ante los reyes de Tampa y hay muchísimas dudas sobre el equipo viendo hacia el futuro y señores con varios soloteros acabando el contrato y otros a pesar de que tenían una firma les parece ser que su círculo ha terminado cuando no pudiera ser lo más pronto posible tal es el caso de Gary Sánchez, señores así es señores durante las últimas tres temporadas el retimiento de Gary Sánchez ha decaído muchísimo tanto a la ofensiva como a la defensiva cayendo al punto máximo durante estos play-offs del año 2020 donde fue sentado y sustituido por Kai Wigashioka en los dos últimos encuentros de la temporada cuando él solamente era el catcher personal de Gary Paul así es señores lo cierto es que el Kraken como también la apodan a Gary Sánchez pues aún tiene el contrato vigente con los yankees de rullos hasta el año 2023 por lo que los yankees podrían armar un cambio pero lo que dan un cuadro otro prospecto para conseguir picheo y hacer espacio y resolver esta situación de la receptoría así como reconstruir y conseguir un receptor en la agencia libre de felicidad podría ser el caso de J.I. Real Mudo o incluso puede ser Salvador Pérez de los reales de Kansas City otras opciones que podría ser también Javier Molina quien también acaba de finalizar su contrato con los cardenales de San Luis así es hasta el momento es muy pronto para saber qué plan tiene la agencia de los yankees con Gary Sánchez pero la realidad es que no ha lucido y bien es que como tan tan mal como lució en estos play-offs Aaron Boone por su parte ya no tiene confianza en Gary Sánchez ni en la defensiva ni a la defensiva en el caso de Gary Sánchez pues que apenas bateó para 200 con OPS fue apenas 99 y señores con 283 ponches en 244 juegos en las temporadas de 2018 a 2020 por lo que repetimos necesito una alta posibilidad de que los yankees que busquen la forma de ganar a Gary Sánchez y buscar otro catcher que tenga mucho mayor ofensiva sobre todo mucho mayor defensiva ya que los yankees cuentan con una buena ofensiva pero necesitan catcher que todavía pueda responderle más tanto defensiva como ofensivamente señores un fuerte abrazo y vosotros